Fundación Junior Arte, Educación, Deporte, Recreación y Medio Ambiente Proyecto Valorarte Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda Programas Danza Folclórica Banca de deutlich models Artejo Salva Artejo Artejo Es Car Broad Artejo Artejo Siocan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Música 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 deporte amor por miranda programas danza folclórica